Pepe el Toro Pepe el Toro Representó una de las mayores cimas de la época de oro del cine mexicano y latinoamericano. Aquel drama familiar que seguía las vicisitudes de Pedro Infante en el papel de Pepe el Toro. Conmovió a muchas generaciones de espectadores. Una de las películas de la época llamada Ustedes los Ricos. Una de las películas más conmovedoras sobre todo por la escena del trágico desenlace del torito, el hijo de Pepe el Toro. La escena en que Pedro Infante llora la partida de su hijo trascendió a la propia película por su dramatismo y con los años se incorporó a la cultura popular. Aquella película de 1948 marcaría un antes y un después. Incentivaría la conciencia popular y mostraría las situaciones que se vivían a diario en los barrios marginales. Algo que casi nunca se había mostrado. Mostró la nobleza del hombre común y corriente que sale a ganarse el sustento para llevar a casa la tortilla y los frijoles. Un ejemplo al mundo. Simplemente aquella película mostraba el lado diario de lo que hacían millones de latinoamericanos. Rebuscándose el diario vivir para llevar el pan a su casa. El pequeño niño que interpretó a Torito, el hijo de Toro de Pepe. Está vivo en la actualidad. Se llama Emilio Girón Fernández de Jauregui. Y tenía un poco más de un año y dos meses cuando interpretó a Torito en aquella aclamada y clásica película. Hoy en día el Torito tiene más de 70 años de edad y vive en Tamaulipas. Sin embargo, aunque después de su papel del Torito participó en algunas películas, la tragedia, esta vez en la vida real, llegaría a él. Primero partió su padre cuando él tenía 6 años. Y se iría con su madre a Nuevo Laredo, Tamaulipas. Tristemente, cuando tenía 12 años, su madre también partió. Un tío se haría cargo de él desde que tenía 12 años. Dejaría la actuación y se embarcaría en el mundo de los negocios. Al punto de convertirse en uno de los más exitosos empresarios en Nuevo Laredo, Tamaulipas. ¿Pero qué hace? ¿Cómo llegó al concurso donde ganaría? ¿El papel de Torito? Y todo lo demás, todo eso te lo contaremos aquí en 007 Revideos. Tu mejor opción. Y gracias por preferirnos. Recuerda que cada día somos más y que tú eres nuestra estrella. Mis estrellas. Y no se les olvide suscribirse, compartir y darle like. Mis estrellas. Mis estrellas. En el año 1947. Cuando de pronto, empezó a circular por la radio un anuncio que decía. Se abre el concurso donde se necesitan niños para trabajar en películas. E inmediatamente ella tomó nota del día y la hora de las audiciones para llevar al pequeño. Emilito, como le decían en su infancia, llegarían puntual a las audiciones junto con otros pequeños. Emilito, con tan solo un año y algunos meses de edad, fue elegido para trabajar en la película en la que además de Pedro Infante también actuaron Blanca Estela Pavón, Evita Muñoz, Chachita, Fernando Soto Mantequilla y Freddy Fernández El Pichi. Emilito, Emilito, se haría famoso, no solo por su gracia al interpretar el papel de Torito, el hijo de Pepe, el toro. El niño tendría un desenlace final en la película y perecería en los brazos de su padre, Pepe. Escenas desgarradoras y tristes que pusieron a llorar a muchos. Se cuenta que en las salas de cine de la época, cuando se hizo la escena y se mostró en público, la gente lloraba a lágrima suelta. Nunca pensaron que Torito tuviera un trágico fin, pues hasta aquel momento todas las películas terminaban con un final feliz. Pero esta era la excepción. Esta era la América Latina, marginada y real, que se quería mostrar. No eran los cuentos de hadas de siempre. Emilio Girón, o Torito, participaría en más de 11 películas después de Pepe el toro. Sin embargo, quedaría en la imaginación y sobre todo en el subconsciente popular. Su papel de Torito sería el más recordado. Aunque había nacido en el Distrito Federal, su madre se lo llevaría a vivir a Nuevo Laredo, Tamaulipas. Luego de que en 1953 pereciera su padre, cuando él solo tenía 6 años de edad, su madre se haría cargo de él y seguiría a vivir donde estaban algunos familiares acomodados económicamente, en Nuevo Laredo, Tamaulipas. Cuando tenía 12, de nuevo la tragedia volvió sobre él. Su madre partiría. No era un drama de la ficción. Esta vez le tocó en la vida real al torito. A Emilio, un tío se haría cargo de él y lo pondría a estudiar. En Nuevo Laredo terminaría sus estudios de bachillerato y entraría a la universidad. Conocería a su novia, que luego se convertiría en su esposa. Hoy, a sus más de 70 años de edad, Emilio muy poco se acuerda de aquellas escenas desgarradoras, donde un Pedro Infante agarra al niño y empieza a recordar aquellos sucesos, aquellos momentos vividos con el pequeño, mientras jugaba, agarraba la guitarra en su cuarto. Y en los brazos, de Pepe, Pepe grita y llora. No tiene más remedio, sino llorar. No tiene más recuerdos, sino los pasados. Era una de las primeras veces en que las películas tenían un final triste, y no el famoso cuento de hadas, donde terminaba la familia viviendo feliz. No, era una realidad. La realidad era la realidad que muchos, especialmente la clase obrera y trabajadora, le tocaba salir a trabajar y en ocasiones dejar a los niños en casa. Porque los pobres también lloran. Y esperamos que te haya gustado este interesante video. No sin antes decirte gracias por preferirnos. Recuerda que cada día somos más y que tú eres nuestra estrella. Mis estrellas. Y no se les olvide suscribirse, compartir y darle like. Mis estrellas. Mis estrellas. Mis estrellas. Mis estrellas. Mis estrellas.